El mercado de fichajes de invierno europeo tuvo un frenético cierre con grandes movimientos en las últimas horas. El más destacado de todos es sin duda el traspaso de Enzo Fernández al Chelsea. Finalmente el conjunto blue concretó su tan ansiado fichaje que lo persiguió en todo este mes y en las últimas horas ha llegado a un acuerdo con el Benfica para el traspaso del campeón argentino. El precio finalmente fue el exigido por el Benfica, 120 millones que como te habíamos contado anteriormente, el Chelsea estaba dispuesto a desembolsar pero en varios pagos. Es justamente lo que se estaba negociando y finalmente han llegado a un acuerdo. Horas frenéticas vivieron en los despachos del Chelsea y el Benfica, los abogados haciendo los papeles antes del cierre, mientras Enzo Fernández pasando la revisión médica con personal del Chelsea en Portugal. El Chelsea de Graham Potter logra su tan ansiado fichaje de invierno. Enzo Fernández es jugador londinense. Pero el Chelsea no solo fichó sino que también gestionó salidas. En la mañana veíamos la salida de Jorginho al Arsenal y ahora mismo se ha confirmado la sesión de Hakim Tzijek que va al Paris Saint Germain. El delantero marroquí finalmente llega a París en un préstamo hasta el final de temporada, por ahora sin opción a compra. El marroquí se encontrará con su compañero de selección Ashra Hakimi. Finalmente Galtier tiene a su delantero que pidió para lo que resta de temporada. Y así como llegan al PSG también hay jugadores que se van. Es el caso de Keylor Navas que por fin terminó su calvario en París o por lo menos hasta el final de temporada. El tico se va cedido al Nottingham Forest hasta el mes de junio de este año. Navas quiere minutos, en París no lo tiene y por esa razón ha pedido al club dejarlo marcharse rumbo a la Premier League. Oficialmente Navas es nuevo portero del Nottingham Forest. Qué buena noticia por Navas, queremos verlo activo. Y lo más triste que verás en este cierre de mercado es el regreso de Isco a España. El jugador tenía un acuerdo con el Unión Berlín. El español viajó hasta esta ciudad para pasar la revisión médica y cuando se disponían a firmar los contratos, el club alemán no estuvo de acuerdo en las cifras que ponían los representantes del jugador. Según el Unión Berlín no eran los acordados en un principio, por lo que Isco incluso después de haber pasado la revisión médica se queda sin equipo. A estas horas el jugador fue cazado por una periodista mientras recogía su maleta para entrar al aeropuerto. Unas duras imágenes en el momento más complicado de Isco que ahora mismo sigue sin equipo. Bueno, gracias. Adiós, Isco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien. ¿Qué ha pasado con el cuchado? Ánimo, eh. ¿Qué cosas está pasando el club? El Málaga es una posibilidad, Isco. El Málaga te están pidiendo. ¿Lo vayan? ¿Lo vayan a venir? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!